Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Erika Moreno y estas son las notas más relevantes del día en un minuto. El Servicio Meteorológico Nacional informó que a las 12.06 horas de este miércoles se registró un sismo de magnitud 4,8 grados con epicentro a 16 kilómetros del puerto de Manzanillo. El movimiento telúrico fue poco perceptible en algunas zonas y en otras causó alarma entre la población. Enrique Capitaine Marín, el joven Porqui de Costa de Oro, fue notificado del auto de formal prisión dictado por el juez tercero de primera instancia por el delito de pederastia simple en agravio de la joven Dafne Fernández. La Secretaría de Desarrollo Social suspendió de manera temporal las actividades de la estancia infantil Operani tras ser dimundidas las imágenes de las agresiones que sufrió una menor de 14 meses al interior de la misma institución. Las autoridades de Sri Lanka informaron hoy de al menos 134 desaparecidos en el municipio de Anarayanque, en el centro del país, donde tres aldeas fueron arrasadas por un deslizamiento de tierra a causa de las lluvias. El número total de muertos por las precipitaciones asciende hasta el momento a 37 en todo el país, según las mismas fuentes. Mantente siempre informado visitando nuestra página de internet www.enfoquenayarit.com y suscribiéndote a nuestro canal de YouTube.